¡Hola amiguitas y amiguitos! ¿Me recuerdan? Soy Steffi, de la Contraloría del Estado. Hoy vamos a resolver un gran reto, junto a Max y la Tropa de los Valores. ¡Veamos esta gran aventura! Era el último día de clases antes de salir de vacaciones de verano. Y Max estaba decidido a acompañar a la tropa, pues era un día muy especial, ya que sería la entrega de calificaciones finales y una convivencia con sus familiares. Max pensaba cuál sería la mejor manera de reconocer el gran esfuerzo que hace la tropa en enseñar y practicar los valores con sus compañeras y compañeros. Habían terminado las tres primeras clases y cada uno de los integrantes de la tropa estaba en su salón esperando a que sonara el timbre, anunciando que el recreo había iniciado. Estaban muy emocionados por la convivencia y la visita de sus familiares. Cuando por fin llegó el momento esperado, salieron deprisa al patio principal. Al llegar, se encontraron con una gran sorpresa. Junto a sus compañeros pudieron observar que alguien había tirado la basura de los botes en todo el patio. Algunos se quejaban y otros se preguntaban, ¿Quién habrá sido? ¿Por qué lo habrán hecho? De inmediato, María, Luna, Max, Beto y Javier se reunieron a platicar sobre lo que estaba sucediendo. Bien, parece que tenemos una misión más antes de que termine el ciclo escolar. Sí, tenemos que averiguar quién hizo esto. De repente se escuchó. Atención, alguien ha hecho una travesura de muy mal gusto. Sus familiares están por llegar y necesitamos saber quién o quiénes hicieron este desorden. Y así se hagan responsables, aceptando así las consecuencias de sus actos. El director había hablado con enojo y preocupación. Todos se quedaron callados. Solo se escuchaban los grillos. Al no escuchar nada, el director dijo, Bien, ya que los que hicieron el desorden no tienen el valor de decir la verdad y demostrar honestidad, si queremos que la escuela esté bien antes de que lleguen sus familiares, tendremos que ser solidarios y entre todos, recoger la basura. Al momento que el director terminó de dar la indicación, se escucharon algunas quejas de inconformidad por parte de los estudiantes. Unos no querían recoger, debido a que ellos no habían tirado la basura. La tropa, al escuchar tanta queja y tantas molestias, estaban preocupados pues no sabían si lograrían recoger toda la basura a tiempo, ya que en cualquier momento llegarían los invitados especiales. Max dijo, Tropa, esta es una prueba muy importante. Debemos usar todos los valores que hemos aprendido para resolver este problema e inspirar a los demás a que cooperen. Tengo un plan. Nos podemos separar para recoger la basura y así cada uno cubre más terreno. Motivamos a nuestros compañeros a tener una actitud más positiva y además investigamos pistas a ver si hay algún sospechoso. Max agregó, ¡Perfecto, tropa! ¡Manos a la obra! Al separarse, Javier pasó cerca de dos compañeros y alcanzó a escuchar que uno dijo, ¡Qué triste que quienes ocasionaron esto no se hagan responsables de sus actos! Ahora todos tenemos que arreglar el problema. Yo no pienso recogerlo. ¡Que lo hagan los demás! Javier se acercó a ellos y les comentó, ¡Amigos! Es muy importante que todos ayudemos. Debemos practicar el valor de la solidaridad. Imaginen que nuestros familiares vean todo este desorden que hay en la escuela. Recuerden que la solidaridad es ayudarnos a pesar de nuestras diferencias y debemos de ponerla en práctica. En otro lugar, Luna escuchó que unos niños se peleaban y se empujaban, pues no querían recoger la basura. Discutiendo, no vamos a resolver nada. Debemos respetarnos entre nosotros. Sé que a muchos nos puede parecer molesto, pero debemos de trabajar por el bien de la escuela. María estaba con un grupo de niños sosteniendo una bolsa de basura. Mientras los demás compañeros depositaban la basura, vio que Pepe, el compañero de la costa, había encontrado una moneda de 10 pesos. ¡Ándale! ¡Una moneda! ¡Me la voy a quedar para comprarme una paleta! No, mejor no. Mi mamá me dijo que siempre hay que hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. La voy a llevar la dirección. Así que no la perdió, podrá recuperarla. María se sorprendió de las palabras que dijo Pepe y en su mente repitió Haz siempre lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Así que se dirigió hacia donde estaban los demás integrantes y les dijo Creo que quienes hicieron esto pensaron que sería gracioso porque nadie los estaba mirando, pero no lo fue. Es cierto. Quien hizo esto debe sentirse muy mal. Pongamos atención para ver si alguien se ve preocupado. Utilizaré mi olfato para ayudar, respondió Max. La tropa estaba muy atenta a la cara de sus compañeros. Tenían que resolver esta misión. Max estaba olfateando cuando de pronto escuchó una conversación que le interesó. Además de tener muy buen olfato, el sentido del oído es excelente. Tenemos que hacer lo correcto. Debemos hablar con nuestra maestra para decirle que fuimos nosotros. Debemos aceptar las consecuencias de lo que hicimos. Max se quedó congelado al escuchar esas palabras. Observó a los niños y olfateó su aroma. Ya los había identificado. Justo iba hacia la tropa cuando el director dijo ¡Alumnos! Ya aparecieron los responsables de esta travesura. Y quieren ofrecer una disculpa. Los dos niños se voltearon a ver y tragaron saliva. Los dos se veían muy nerviosos. Toda la escuela estaba atenta a ellos. En ese momento uno tomó la palabra y dijo Nosotros tiramos la basura cuando nadie nos estaba viendo. Pensamos que sería divertido por ser último día de clases. Pero nos dimos cuenta que nadie lo estaba disfrutando. No hizo gracia y hemos ocasionado una gran molestia a todos. Les ofrecemos una disculpa de corazón. ¡Wow! Eso fue muy valiente. Han sido muy honestos. Beto agregó Nuestros compañeros finalmente aceptaron su responsabilidad. Ahora también deberán aceptar las consecuencias. El director con voz seria dijo Lo que hicieron fue una falta grave. Porque no respetaron el espacio que todos compartimos. Afectaron la convivencia de la escuela. Y generaron mucho malestar. Toda acción tiene una reacción. Y esta no es la excepción. Hablaremos con sus padres para informar de lo sucedido. Y platicaremos sobre sus consecuencias. Sin embargo, agradezco su honestidad en reconocer sus acciones. Espero que con esto aprendan la importancia de ser una persona íntegra. La tropa quedó impactada por la actitud de esos dos niños. Definitivamente se requería de mucha valentía para ofrecer disculpas frente a toda la escuela. Y ahora Max se quedó muy pensativo y les dijo Hoy hemos aprendido un nuevo valor. El valor de la integridad. ¿Integr-qué? Nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué es eso? Max le dijo Integridad. La integridad es un valor muy importante. Pues es la unión de todos los demás valores. Beto fascinado preguntó. ¿Los valores se pueden unir? Sí. Porque la integridad es la suma de todos los demás valores que conoce una persona y practica en todo momento. Desde las más pequeñas hasta las más grandes acciones, lo que pensamos se debe reflejar en lo que hacemos a diario sin dañar a los demás. Además, María recordó la frase que dijo Pepe. Hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Exactamente, María. Ese es un muy buen ejemplo de integridad. Respondió Max. La integridad es cuando todos tus valores se dan a conocer por medio de tus palabras y acciones. Entonces ese es un supervalor. Así es. Aunque no muchos lo conocen. Qué triste. ¿Cómo podemos hacer para que más niños conozcan el valor de la integridad? Esa es una muy buena pregunta. Pepe recordó las palabras de su mamá. Así que un buen punto de partida es acercarse a sus papás y preguntarles sobre lo que conocen de integridad. Es una estupenda idea. ¡Qué bien! Ya quiero que lleguen mis papás para platicar con ellos sobre la integridad. Todos estaban felices. Las familias habían llegado a la escuela y comenzó el convivio de fin de curso. Llegó la mamá y el papá de Luna. Ella emocionada corrió a abrazarlas. A lo lejos, Beto vio a su abuela. Así que sonriendo, fue con ella a ayudarla a llegar. También llegó la tía de María y la mamá de Javier. Al fin reunidos, disfrutaron de un muy buen momento compartiendo en familia. Al finalizar el convivio, Max se reunió con toda la tropa. Los vio muy contentos. No pudo evitar preguntarles cómo se habían sentido después de un día de tantas aventuras. Me siento muy feliz con todo lo que aprendimos el día de hoy. María agregó, sí es cierto. Me siento muy satisfecha porque vi a todos nuestros compañeros muy felices con sus familias. Hasta el director estaba muy contento de que todos en equipo ayudamos a resolver el problema. Max, con mucho cariño, les dijo. Los felicito, tropa. Estoy muy orgulloso de ustedes. La felicidad que ahora sienten es parte de la recompensa del gran esfuerzo que han hecho, practicando y enseñando valores a los demás día a día. Somos un gran equipo. Debemos seguir siendo un gran ejemplo. Nunca se olviden que somos la tropa de los valores. Hoy aprendimos sobre un nuevo valor, uno muy importante, el valor de la integridad. Ahora sabemos que la integridad es la unión de todos los valores que conoce una persona y que practica en todo momento, desde las pequeñas acciones hasta las más grandes. En nuestro cuento vimos cómo toda la escuela apoyó a resolver un problema causado por una travesura de los compañeros. Con ayuda de la tropa, que fue guiando a nuestros compañeros para resolver el problema con los valores que ya habíamos aprendido. Ahora sabemos lo importante que es ser una persona íntegra. Así como Pepe, que demostró hacer lo correcto aunque nadie lo estuviera viendo. Recuerda poner en práctica la integridad y actuar con los valores que ya conoces. Los valores que hemos aprendido son honestidad, lealtad, respeto, responsabilidad, solidaridad e integridad. Los felicito por formar parte de la tropa de los valores. Max, María, Luna, Beto, Javier, con la ayuda de ustedes como embajadores especiales de la tropa de los valores, pueden lograr un cambio positivo en su escuela y en el mundo. No olviden compartir estos cuentos y hablar sobre la importancia de los valores con su familia, amigos, vecinos y conocidos. ¡Hasta luego!